Bueno, este es un reportaje de los Pitch directamente desde las afueras del local El Gigante de la Cumbia de la Tupac Amaro. Estamos aquí con todos los chiquipunkis, hardcores y los Pitch reportereando a esta gente tan de bien que está aquí pugnando por entrar al local, que no se escucha ni mierda hasta ahora. Unos amigos han dicho que van a venir, por ahí nos hemos encontrado con uno acá, con mi caucita Beto, que también es Pitch, y nos hemos encontrado por ahí con uno de ellos que ya va a cumplir 30, pero igual sigue bajando porque dice que él es punky de corazón y es chivolo de cara. ¿Qué opinas Beto de este magno evento? Qué animoso que está, se ven muchas calles en las afueras del local, se ve la alegría, se siente la alegría y el trago. Y mis patas que dicen que no van a entrar, sino que se van a quedar chupando afuera. ¿Y desde la mañana lo han estado haciendo? Todavía, los hemos visto ahí, así es. ¿Escuchas el lenguaje castellano puro? Es un lenguaje totalmente puro, o lo que han fluido. Así es, mientras el metropolitano pasa al frente. Y bueno, pues somos la delegación de los Pitch que estamos aquí, mi modo, después de tanto tiempo en las afueras de un concierto de esta magnitud. Y Iván que nos acaba de mandar un mensaje diciendo, habla, ¿qué tal está el pogo? ¿Qué tal está el pogo? ¿Qué le podemos responder, Fernando? ¡Cómetela, bro!